Escuelas de Oaxaca también tendrán mayor autonomía para flexibilizar el calendario escolar 2015-2016, esto como parte del plan de nueva escuela que presentó la Secretaría de Educación Pública el pasado 25 de enero, así lo confirmó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El vocero del IEPO, Jorge Oropesa, informó que de las 800 a 1.600 horas clases que se imparten en 200 días, ahora podrán impartirse a las mismas horas, pero en 185 días, porque las jornadas diarias se ampliarán a una hora o a una hora y media. Sin embargo, se ha detectado que hay regiones, estados de la República, municipios, comunidades dentro del país y en Oaxaca ocurre mucho, donde existen situaciones muy particulares, caso de Oaxaca, situaciones de fiestas patronales, también caso de Oaxaca, situaciones de climas extremos, y para eso se van a dar dos opciones. Si la escuela tiene esas particularidades, está en una comunidad con esas particularidades, puede tomar otro calendario escolar, no el de 200 días, sino uno de 185 días. Con esto… Dijo también que con la implementación de subdirectores administrativos se pretende llegar al 80% de horas educativas como en otros países. Igualmente agregó que a las escuelas se les asignarán más recursos, que se fortalecerán los consejos técnicos escolares y que se buscará que la participación social sea más efectiva. También todas las escuelas tendrán que dar cursos de verano sobre actividades deportivas, artísticas o de regularización. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.